Mi nombre es Rubén Santiago Garcés Riquelme, tengo 37 años, nací en Colón, Panamá. Por Boca me la pasé muy, muy bien. Hice muchos amigos, más el entrenador Rubén, una persona que me influyó mucho en esas seis semanas. Gabriel Fernández, Paco, a mí muchos jugadores que conocí ahí, que jugué. Son amistades que he seguido durante el tiempo. Muy amigos de Nocioni, de Fabricio, de Federer. Fueron seis semanas porque me llamaron de San Antonio Spurks. Me firmaron por dos años para jugar y, claro, joven salí de la universidad, tenía que irme. Me fue bien, pero la situación económica en Europa era mucho mejor para mí. Y eso fue lo que decidí yo, claro, porque ya vi lo que es, lo viví y ya no era algo que ya me fascinaba mucho. Todos mis años en Europa fueron en España porque tengo la doble nacionalidad y nada, es como estar en casa, claro. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quiero venir aquí para ver cómo es la liga, la nueva liga argentina que me han dicho que ha prosperado mucho y se ha desarrollado mucho. Quiero demostrar que soy mejor de lo que la gente tiene una idea de mí o de lo que la gente piensa de mí. Demostrarme a mí mismo que puedo hacer lo mejor que la vez anterior o que la última liga y sabes, siempre hay un reto, eso nunca se pierde. He visto que es un buen equipo, van en una buena posición, tienen un buen núcleo de jugadores jóvenes, me han hablado muy bien del entrenador, tengo compañeros panameños en la liga aquí también y me han dicho que es un buen equipo, es una ciudad pequeña, muy acogedora, buen pabellón, buen gimnasio de pesas, que para mí es muy importante esto. Hablo mucho, mucho con Dionisio, somos muy buenos amigos y con Jamal también hablo tres, cuatro veces al mes. Y nada, me dijeron que estaré bien aquí, así que yo la palabra de ellos la tomo muy a pecho. Tengo a mi hijo de siete años que dice que va a ser el mejor jugador del mundo, así que bueno, desde los tres años está jugando desde los tres años. ¿Para él vos sos el mejor del mundo o hay otro mejor del mundo? No, Kobe Bryant. No, Kobe Bryant.